El tema que se llama, se titula, no tengo nada, vamos a bailar, dice Desde Zacateco, Tlaxcala, sonido gitano Una rica cumbia de Colombia, esta noche Oye, que sabroso Oye, como dice, no tengo nada, cumbia de Colombia, si señor Desde Zacateco, Tlaxcala, sonido gitano Como dice, vamos a bailar, dice Oye, como dice Ya llegó la gente de la ciudad del futuro Ya llegó Antonio Lozano, esa noche Desde Zacateco, Tlaxcala, sonido gitano Así se baila aquí en San Juanito Esa noche, organización atrevidos Y hoy llegó el famoso Delfino Hoy presente Desde Zacateco, Tlaxcala, sonido gitano Y hoy llegó la organización de la guerra Oye, yo no tengo nada Hoy estamos en la tierra de San Juanito Si señor Con pies de Colombia Y allí con mi chabaco, el famoso mamás Aquí siempre con él Desde Zacateco, Trescana, Saúl y Domitano Y allí con organización de los bochos El famoso maruchas, ya contigo Y allí con mi carradito, el viejo El famoso gabo Y chamaco Vicente Sí señor Y allí con mi carradito, el gordo Todos los padrones de la Martín Carrera Esta noche presentes Desde Zacateco, Trescana, Saúl y Domitano Y allí con mi carradito, el gordo ¡Qué bonita cumbia de Colombia! ¡Organización número uno! Y allí con gente de San Agustín ¡Organización imposible de ser infieles! ¡Oye la trompeta! ¡Qué sabroso! ¡Oye qué sabroso! ¡Sí señor! ¡Flexi María! ¡Difundiendo el movimiento suyero! ¡Mi chamba con el suero! ¡No tengo nada! ¡Y me voy de esta tierra! ¡Ni más! ¡No tengo nada! ¡Se grompe! ¡Los compadres de la Virgen de Guadalupe! ¡Y los matos de la vela! ¡Se grompe! ¡Y por la guerra! ¡Ya llegaron los amos de la noche! ¡Se grompe! ¡La colonia centro! ¡Esos mis carraditos! ¡Amos de la noche! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Amos de la noche! Sonido Galicia Sonido Caribeño Y Chamaco Ramosito Odessa Ramosito Incento Lupa Tierra de Reyes Organización Escorpiones Díaz de Cristal Discos Alizón Discos Celtas Ya llega el pinche Scari ¡Sí señor! ¡Sí señor! Desde Zacandelco, Transcluna, sonido gitano. Ya llegó sonidos tuyos 54, Ricardo Alberto Martínez. Siempre he recordado, todo el barrio de la Caracoles. Todos los gachorros, echen mis gachorros. Lico el tromón. A Chichavocho. Aquí siempre he sentido la nueva voz. Siempre he quitado el corazón, Ricardo Alberto Oscar. Ya se presenta el amigo Oscar. Esta noche en San Juan de Aragón, está de fiesta. Se va. Ya se va. A Cotillo se va. Ahí que el famoso animal. Los famosos gozamos. Se va. Esa pinche rubi. Chica Scalli. Se va. Esa noche continua con su hijo. Desde Zacandelco.